Vamos a entregar la Copa Diario Liberal para el Deportista del Año. Esto va a ser el viernes 23 de diciembre a las 21.30 en el Salón Auditorium del Nodo Tecnológico en la Ciudad de la Banda. Y bueno, un récord, van a haber 46 ternas, va a haber cerca de 44 distinciones especiales, es decir, 90 premios, récord en todo el país, ninguna institución va a entregar tanto en un año. Y bueno, esperamos contar con la presencia de todos, 350 invitados, después va a haber un importante lunch para compartir luego de la premiación. Y bueno, esperemos que todo salga bien, como viene sucediendo hace 20 años. El Liberal también acompañando este evento significativo, y es un mismo también para los deportistas de Santiago. Así es, como todos los años, el diario El Liberal apoyando a la fiesta del Deportista del Año, del Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero, así que es un compromiso más con todos los deportistas de nuestra provincia y con el ánimo de que todo sea una fiesta como viene siendo y terminando un año que ha sido deportivamente, hablando, muy alto para la provincia. Desde la Secretaría de Deportes también, bueno, acompañando este evento del próximo viernes 23. Sí, sí, tal cual, como lo dice el señor Gobernador, siempre apoyando al deporte a través de la Secretaría en este caso. Valoramos el esfuerzo que hace el Círculo de Periodistas Deportivos. Sabemos que los deportistas esperan esta instancia. Es una caricia al alma, después del sacrificio de todo un año, el hecho de poder recibir su premiación. Así que desde la Secretaría de Deportes estamos convencidos de que va a ser un éxito por la capacidad organizativa que viene demostrando frecuentemente el Círculo de Periodistas Deportivos. A todos los deportistas, para nosotros es un placer estar organizando esta fiesta y los invitamos, y a la gente también, a que se prendan a las transmisiones que vamos a hacer por streaming, por el canal 14 de TIC y por el canal 4 de Express. Así que, bueno, que sea una fiesta del deporte para todos. Gracias. 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 Gracias.